Si quieres iniciar a personalizar tazas y tumblers como este, te encantará lo que te voy a mostrar, ya que para hacerlos necesitas una plancha térmica especial, así que te daré toda la información sobre esta plancha de HTV Ron que es la Autopress de tumblers. Hola hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. En este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender y si tienes manos creativas te doy la bienvenida al canal y te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo. Si ya viste la serie sobre cómo crear vasos personalizados tienes una idea de todas las técnicas que puedes aplicar y una de ellas es la sublimación. Así que es muy importante que tengas una impresora de sublimación en óptimas condiciones para personalizar estos tumblers. Con esta plancha térmica de HTV Ron puedes hacerlo hasta de 30 onzas. Este tumbler que estaremos utilizando para el ejemplo es sólo de 20 onzas y miren qué grande es. Pero incluso en esta plancha puedes colocar dos tazas al mismo tiempo. Esta plancha trae todo lo que necesitas para que comiences a personalizar. Además de su manual viene con guantes y cinta adhesiva resistente al calor. Esta cinta es muy importante porque debes de apretar bien la hoja que vas a colocar sobre tu tumbler a personalizar. Sin embargo no necesariamente tienes que usar la cinta térmica que está incluida en la máquina. Puedes comprar cualquiera que sea para calor de tu marca favorita. Este set de tumblers es incluso de la misma marca de HTV Ron. Este paquete trae 8 unidades y la caja incluso está bellísima. Podrías utilizar esta misma caja para luego de que personalices empaques y simplemente le colocas un sticker de tu marca y listo. Tienes un empaque precioso para entregarle a tu cliente y sin costos adicionales. Ellos también tienen disponibles tazas. Yo compré este set que trae 12 unidades. Te muestro cómo vienen empacadas para que veas que si tiene buena resistencia para el envío. Incluso estas cajas vinieron de Estados Unidos a República Dominicana y llegaron sin ningún quiebre. Ahora tú puedes comprar cualquier blank y con blank me refiero a que puedes utilizar cualquier producto de la marca que tú quieras de donde desees suplirte. Así que puedes ir a tu tienda favorita o la más cercana para que puedas adquirir estos tipos de vasos que son especiales para sublimar. Si no saben la especificación busca en la etiqueta que digan que tienen un recubrimiento de polímero. Que esto es lo que debe de tener el producto para que pueda ser sublimado. Al igual que la plancha automática de HTV-ROM, esta cuando se conecta puedes ver como comienza a palpadear la luz. Pero el que esté palpadeando no significa que está encendida. Más bien significa que está conectada. Para encenderla debes darle al botón de ON y ella automáticamente comenzará a subir de temperatura a la última que le hayas colocado. Con esta plancha tienes la posibilidad de ajustar la temperatura y el tiempo para que así dependiendo el material a personalizar puedas ajustarlo. Para cambiar el tiempo aquí podemos aumentar de 5 en 5 para tener la duración deseada. Y en el botón de arriba donde se encuentra este símbolo de temperatura le damos para cambiar entre Fahrenheit y Celsius y también para poder aumentar o disminuir la temperatura. En el manual de la máquina tiene como referencia todas las temperaturas según el material que necesites. Aquí te muestro cómo ella va funcionando. Para introducir lo haremos por este lado. Y lo más chévere de esta máquina es que ella se ajusta automáticamente al tipo de vaso que estés personalizando. O sea que si es un poquito más grueso ella va a parar hasta donde esté el vaso. Lo presionamos y ella comenzará a contar el tiempo. Al terminar ella va a abrir y luego entonces podremos ver el resultado final. Fíjate como ella cubre casi por completo. Hay un solo espacio que queda en esta área de acá. Entonces para asegurarnos de que quede bien adherido lo vamos a mover un poco. Mira cómo ella automáticamente abre. Ahora lo que voy a hacer es rotar un poco el proyecto y en el tiempo lo voy a reducir y le voy a dar un poquito más de tiempo. Algo muy importante y que siempre preguntan sobre si estos vasos se pueden entrar en el microondas. La verdad es que el fabricante no, no, no lo recomienda. Incluso ellos crearon estas etiquetas que puedes colocar aquí debajo del mismo tumblr que dice solamente hand wash o sea lavado a mano y no microondas. Incluso quedaron muy bonitas. Se ve súper fino esto acá. Y todos estos tumblers fueron creados para el evento que hicimos el pasado 13 de octubre en Santo Domingo. Aquí vimos sobre el mundo de los personalizados en general, pero nos enfocamos en el mundo de la sublimación. Y si tú quieres ver más sobre la experiencia de este evento, te invito a que mires el video que te dejo en la descripción. Si tienes alguna duda en particular sobre la plancha, sobre la sublimación, sobre los tumblers, en fin, sobre el mundo de los personalizados, te invito a que la dejes en los comentarios y será hasta un próximo video. ¡Gracias!